Hay que ver a... Tendrías que haberle visto antes, es que ya me he metido en fuera de juego Si le pasas... Un segundo antes Me quedo solo... ¡Ah! ¿Ha pido afecto? ¿Perdona? Eh... no sé de qué... Eh, por fin la tiro yo La verdad, la primera la había tenido después dos días Mira, tengo ahí uno solo Ahí lo va ¡Vamos! ¡Eto bueno! Es listo de la cosa, tío ¿Cómo lo he visto? ¿Lo has dicho tú? ¿Lo he visto solo o está adentro? ¡Todo bueno!